La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me llevaste a Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me cae en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y Él sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar Gloria de Dios vendré El descanso para mis pies Por su tanto mi frío desaparecerá Y descansaré Y a la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante van Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios ¿Dónde están los latinos, mi gente? La gloria de Dios gigante y sagrada Me cae en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar Y a la gloria de Dios En la gloria de Dios vendré El descanso para mis pies Con su tanto mi frío Con su tanto mi frío Desaparecerá Y descansaré Y si está frío, no Y en la gloria de Dios vendrá Bendición y abundante van Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para mí Es la gloria de Dios Y para ti y para mí Es la gloria de Dios Para ti y para mí Manejas mi vida Con irnos de amor, sí, Señor Para ti y para mí Es la gloria de Dios Y para mí Bendiciones abundantes Bendiciones mi Señor Bendiciones mi Señor Para ti Es la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir Si quiere venir Para la gloria de Dios Ven, ven La gloria de Dios La clave Es la gloria de Dios Es para ti y para mí Pero cantando, cantando de adiós, me siento feliz. Es la gloria de Dios, es para ti, para mí. Recuerda que yo digo, Dios está contigo. Es la gloria de Dios, es para mí, para mí. Y aquí se queda la gloria de Dios. Es la gloria de Dios, es para ti, para mí. Y te lo dice Sebastián. Gracias.